¿Te animás a decir que ustedes van a dar una sorpresa hoy? Seguro, como lo dije recién, que vamos a estar en los dos dígitos y eso hace que... Sí, yo creo que es así, Noelia. ¿Sí? ¿Van a dar una sorpresa? Ahí bien. Patricia, una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿quién es el votante de Luis Petri? ¿Es alguien que está de acuerdo con los ocho años de gestión de Cambio a Mendoza, pero no quería darle su voto a Cornejo? ¿Es alguien que quizás viene de afuera, que antes votaba otras fuerzas? ¿De dónde sale este voto que van a tener ustedes hoy? Bueno, primero sabemos que hay mucha gente desilusionada de la política en sí y al ser nuestra lista... Yo le quiero contestar, pero... Sí, te escuchamos, Patricia. Ah, bueno. Perdón, pero que tenemos un delay. Bueno, primero es el votante... Es el votante que viene desde afuera. El votante que... Desde afuera en el sentido de que no le gusta a ninguno de los candidatos que están en la política actualmente. Por eso el valor de nuestra fórmula es que el 98% de los candidatos no están hoy en un cargo público. Claro. Por otro lado, tenemos gente que sabe que la gestión radical podría haber hecho, o de Cambio a Mendoza, podría haber hecho cosas, digamos, en otro sentido, o quizás más rápido, como lo decimos nosotros, por eso hablamos de una Mendoza en pausa. Entonces, tenemos los dos canales, pero también tenemos, seguramente, y no solo nosotros, sino la lista 501A, la 504, tenemos un grupo de peronistas que siguieron apostando al kirchnerismo y que hoy se dan cuenta que no podemos seguir sentados de ese lado y que deciden apostar a una fuerza que realmente les demuestre que es distinta para la provincia. O sea, ¿tienen peronistas votándonos? O sea, ¿tienen peronistas votándonos? Y eso creo que lo hemos representado. Sí. Sí. Tenemos peronistas votándonos. Mirá qué sorpresa y qué interesante. Y en esto de, más allá de los nombres propios, que sea importante la cantidad y la calidad de propuestas que queden flotando, sobre todo de acá a las generales, ¿cuál creen que es la propuesta que dejó la fórmula de ustedes? Lo más importante, ¿qué sentaron en el tablero a partir de estas PASO? Bueno, primero creo que el tema de seguridad, que es una especialidad de Luis y que hay muchas cosas por hacer, que el mendocino está muy preocupado, que no nos queremos convertir en una Rosario y para no llegar a eso en una provincia con alto tráfico de camiones, que puede traer narcotráfico. Es muy importante tomar las medidas ahora y no cuando la situación está desatada, como lo han decidido o intentado hacer ahora en Rosario. También hemos hecho propuestas en educación, también hemos hecho propuestas en baja de impuestos, hemos hecho propuestas en achicar la política, que nosotros creemos que es clave. El primer gesto, por más que no sean fortunas, pero el primer gesto lo tiene que hacer la política. Hicimos una propuesta en cuanto a la deuda que tiene de Nación y por suerte el gobernador rápidamente alzó el guante y ya hizo, inició esa demanda, es muy importante esto. ¿Creen que la hizo por ustedes el gobernador que tomó un poquito la idea? Suponemos que sí, porque en realidad no lo habían hecho antes y si no, bueno, nosotros nos lo tomamos como que lo hicieran así, así que por eso también estamos felices porque nos escuchan. Así como los vecinos están contentos que los escuchemos nosotros como candidatos dentro de un frente, nos gusta que del otro lado nos escuchen porque nosotros siempre escuchamos. Dijiste recién dos dígitos, ¿te animás a decir un número o es mucho pedir? No, ustedes me conocen, no daban ni estadísticas falsas cuando Moreno quería, así que no va a ser hoy en día. Sos una mujer de los números. Pero soy una mujer de los números y respetuosa de la información, no quiero engañar al mendocino. Insisto, nosotros estamos felices porque ya ganamos al estar hablando estas cosas que estamos hablando con ustedes. Eso es ganar, ganar no es solamente llegar a ser el candidato, llegar es imponer propuestas, llegar es que los mendocinos hayan reconocido una fuerza nueva, ¿sí? Que no llegamos para aliarnos como otras que tuvimos en otra elección donde al primer día que estuvieron en el Congreso estaban sentados del lado del kirchnerismo, que es el lugar donde el mendocino realmente no quiere votar porque si no el peronismo mendocino no estaría tan mal. Bueno, Patricia, si se confirma una tendencia de la que nos están hablando, yo no quiero ponerla en nombres o en números porque no la tenemos totalmente chequeada, pero se habla de un buen número para ustedes. Si se confirma, olvidémonos de la interna, es otro espaldarazo para Cambia Mendoza. Hasta acá se hablaba de la gente que tiene Cornejo, la fidelidad que tiene Cornejo. Si se confirma lo de Petri, es otro espaldarazo para todo el dispositivo político. Y si avanza eso en las generales serían 12 años. Orgullo de estar adentro, motivos por los cuales entienden que hay tanto respaldo ciudadano a esta propuesta que iniciaron allá por el 2015. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Por supuesto, por supuesto que es un gran escenario para Cambia Mendoza porque demostró, como debemos demostrar los políticos, que si estamos en un espacio tenemos que mantenernos en él y tenemos que discutir las cosas adentro. Cuando nos vamos hacia afuera, como ha pasado con algunas personas y terminan aliándose fuertemente con personas del kirchnerismo, la verdad es que a la gente le cuesta apoyar esa idea. Le cuesta apoyar esa idea porque el mendocino hace años que nos está diciendo a todos los políticos empezando, creo que por el peronismo, donde tengo un montón de dirigentes muy valiosos que no logran desprenderse porque siempre hay una cajita que llega para algún municipio y ante la mirada de que me llega la cajita para la gente, pierdo los principios. Ojalá eso no vuelva a suceder, los mendocinos necesitamos fuerzas políticas muy fuertes.